Hey que tal parceros como están? nos encontramos en un nuevo video para el canal pues salimos por acá una tardecita a grabar a ver que nos encontramos parceros para que nos encontramos? ya los muestro en el video parceros la buena a ver que nos encontramos parceros en el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!